hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es bocaditos refrescantes y saludables de pepino una receta súper fácil la preparamos en un abrir y cerrar de ojos queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y claro esta receta no se podía empezar de otra manera sino por los pepinos yo tengo aquí dos pepinos pero la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos en ese momento también si a vosotros os gusta la piel del pepino perfectamente la podéis dejar a nosotros como no nos gusta los tengo que pelar una vez el pepino ya le tenemos pelado que vamos a hacer vamos a coger nuestro pepino vamos a calcular las porciones y si es muy grande perfectamente podéis sacar tres porciones del pepino y una vez lo tenemos cortado de nuevo vamos a volver a cortar a la mitad así como estáis viendo en la imagen entonces de mi pepino he sacado cuatro unidades ahora le vamos a quitar las semillas nos ayudamos con una cuchara y como habéis visto en la imagen es súper fácil pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones limpiamos quitamos las semillas y cuando este paso ya le tenemos vamos con el relleno vamos a preparar un relleno bien fácil y refrescante en un bol vamos a añadir dos cucharadas de queso crema y dos cucharadas de zumo de limón ahora que no os gusta el queso crema y lo queréis cambiar por dos cucharadas o tres de yogur griego perfectamente lo podréis hacer añadimos sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto ahora una vez ya lo tenemos vamos a mezclar ligeramente nada un poquito mezclamos y cuando ya lo tenemos mezclado ligeramente que no hemos terminado aún de mezclar como estáis notando en la imagen es el momento de añadir una cucharada de aceite de oliva ahora sí vamos a mezclar bien mezclamos bien hasta que hayamos formado una crema y cuando ya la tenemos vamos con el resto de los ingredientes vamos a añadir 60 gramos de atún el atún que yo estoy utilizando es de aceite de oliva está escurrido y listo pero podéis utilizar el que a vosotros más os guste un cuarto de cebolla y lo tengo cortado en trocitos pequeños todos los ingredientes como estáis viendo un tomate natural también cortado en trocitos pequeños y aquí tenemos pimiento de piquillo que en total tengo 50 gramos perfectamente ese pimiento de piquillo lo podéis cambiar por pimiento asado mezclamos ya habéis visto que fácil es nuestro relleno ahora os digo que tiene un bocado que os va a impresionar una vez ya lo tenemos bien mezclado todo que vamos a por nuestro pepinillo o pepino mirad le vamos a añadir a cada una de las porciones un toquecito ligero de sal y también lo mismo con la pimienta negra molida le va ideal una vez hemos hecho ese paso rellenamos a nuestro gusto con la cantidad que nosotros queramos y tan fácil como lo que estamos viendo habéis visto una receta súper fácil y rápida como os decía al principio pero ya no es que sea fácil y rápida lo mejor es su bocado su sabor y lo saludable que es mirad que maravilla perfecta para cualquier ocasión nada seguimos haciendo el resto y aquí ya los tenemos todos refrescante perfecta para cualquier ocasión entrante aperitivo canapé nada para lo que queráis otra receta que os animo a que hagáis en casa porque sé que segurísimo os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.